Música Una de las cosas que uno propone en el camino de la vida es recordar que somos hijos de Dios y en este proceso en que lo estamos preparando ya para Semana Santa y el camino hacia la Pascua vamos a recordar que somos hijos de Dios y como hijos de Dios te propongo que meditemos tres aspectos primero, como hijos de Dios tenemos que ser personas alegres que mejor de saber que tenemos un Padre en el cielo y que nos cuida y nos acompaña y que todos somos familia, que vamos forjando el corazón desde la presencia de Dios y que mejor de saber que no estás solo en esta vida por eso cuidar alegría, no me andes con caras de Viernes Santo andame con cara de Domingo de Pascua es decir, con cara de alegre yo te entiendo que hay veces que nos cuesta pero la alegría no significa tan solo sonrisa sino la alegría significa ser una persona positiva una persona que trata de encontrarle las cosas buenas incluso en los momentos de situaciones malas nosotros los católicos, los cristianos, estamos llamados a mostrar siempre la alegría porque estamos en la presencia de Dios pero hay un segundo aspecto somos familia somos una iglesia en familia tenemos que acompañarnos el uno al otro el caminar juntos en este camino de iglesia porque la iglesia no es tan solo el cura o la monja el cura no es patrón de estancia ni tampoco ustedes son los obreros de la iglesia somos familia, somos hijos de Dios y como hijos todos somos herederos pero hay un tercer aspecto que la presencia de Dios nos marca y nos llama a decir que estamos invitados a construir la hermandad que aunque incluso aquel que piensa distinto a mí construye conmigo que incluso aquel que tiene otro carisma distinto a mí crece y ayuda a que se lleve el Evangelio te propongo a que meditemos estas cosas porque ya Cristo resucita pero quiere resucitar en tu corazón para que marques la alegría para que marques la familiaridad y para que des una oportunidad al otro que incluso piense distinto a vos que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén